Al tercer día de aventura, el primero de a bordo habla con él y le dice que sí irían iguales. También incluía la localización del tesoro y ya compartió los mapas. Aquella noche hubo un motín. Abandonaron a Jack en una isla esperando a que muriera y que se volviera demente con el calor. Escucha, cuando a un pirata es abandonado se le da una pistola con un solo tiro. ¡Un tiro! No te sirve para cazar ni para que te rescaten. Pero después de 20 días de sed y hambruna, Will, esa pistola se torna en una gran amiga. Soy Captain Jack Sparrow. ¿Por qué se acabó el ron? Uno, porque es un vilicor que saca el mal del más respetable caballero. Y dos, esa señal es suficientemente alta. Toda la flota naval está atrás de mí. ¿Podrías tener la menor duda de que la vean? ¿Pero el ron por qué?